...largas colas en casi todas las estaciones de servicio que hemos pasado. Acá está tranquilo, en algunos momentos sí colapsa por momentos, pero está tranquilo. Cerca de las 12 de la noche seguramente se va a ir incrementando aún más, porque a partir de la cero sube el precio de los combustibles. A mis espaldas, les voy a mostrar, es el precio que es ahora, es la última vez que lo ves. Y sepan que a partir de la última vez que lo ves, mírenlo por última vez en vivo y en directo, miren. ¿Por qué? Porque a partir de la hora cero va a aumentar la nafta un 20% y el gasoil el 11%. Esto es si tenemos en cuenta que se incrementa un 3% y un 4,5% por parte de las petroleras y el plus, esto digo con respecto a la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos que había trazado mi ley. Y también hay que tener en cuenta que resta definir lo vinculado a la devaluación mensual del 2% del dólar y la variación del precio internacional del petróleo, más el ajuste en el precio de los biocombustibles autorizados hace 15 días. Todo esto da que este precio que ustedes ven ahora se va a transformar en este. Nafta Super va a pasar a 1.122, la Infinia Nafta 1.314 y el Diesel Ultra va a pasar a 1.142 pesos. ¿Qué me queda? Me queda la Infinia Diesel de 1.340. A ver qué opina la gente. Chicos, yo con estos precios no sé, mi auto anda a GNC, igual va a aumentar. Claro, pero bueno, vamos a ver la gente. Señor, buenas noches. No tanto, claro. ¿Aumenta la NAF esta noche? Ya me imagino que se enteró. Sí, sí, me vengo a anticipar porque va a aumentar. Como todos anticipar. Aunque sea se gana algo, ¿no? Algo le ganás. Algo le ganás. Bueno, a ver hasta dónde dura. Le ganás en algo, me dicen en estudio. Claro, le das un porcentaje, por lo menos. ¿Lo va a llenar al...? Lo completo, sí, lo completo, lo completo del tanque. ¿Cuánto es un tanque lleno para él? No, para moverme para el trabajo, nada más. Para irme a mi casa y irme al trabajo y nada más. ¿Cuántos litros os carga? Estoy como 40 litros, más o menos. ¿40 litros? ¿Cada tanto? Y cada mes, más o menos, estoy cargando 40 litros. ¿Cada mes? Cada mes, sí, sí, porque... ¿Y hay en dinero? Y son unos 30 y tantos mil pesos. Claro. Bueno, sí, sí, sí. ¿Qué opina usted con respecto a esto? Y no estoy de acuerdo, o sea, estoy pensando ya en moverme de otra manera. Claro. ¿Cambiar de vehículo, por ejemplo? No, no, moverme con transporte público. ¿Corto público? Sí, porque en realidad vivo cerca del trabajo y ya no me está conviniendo ya. Así que... O que usted dé la vuelta. Exactamente. Muy amable. Buenas noches, señora. Muchas gracias. Hasta luego, que sigan bien. Bueno, hace ratito había un poco más de gente, es una de las estaciones céntricas, pero va cambiando, va variando. Vamos a ver por acá. A ver, los chicos están trabajando en pedidos de allá. Sí. A pesar de que es hasta hoy, no hay cola. No hay cola, no hay larguísima cola. Por momentos te decía que hay un poquito más de autos esperando hacia afuera, pero no, una cola de esas largas importantes no. No, pero sigue la misma situación en todas las demás. Te quiero decir con esto que, viste, que hay veces que no hay nadie. No, mentira, hay. Hay vehículos y en algunas hay más colas que en esta. Vamos a acercarnos a otro vehículo, a ver qué nos dicen. Los chicos que trabajan con los pedidos ya, utilizan el vehículo, la moto. A ver, por acá, chicos, ustedes que utilizan el vehículo, a partir de la hora cero, aumentan los combustibles. ¿Qué problema van a tener? Sí, general, el problema que venimos teniendo es que se comienza a hacer fila porque la gente se loca, quiere comprar, ¿entiendes? Se quiere cargar combustible, pero al fin y al cabo, aumenta o no aumenta, tenemos que seguir utilizando, ¿no? Pero el problema lo vas a tener después, digo, que aumente. Claro, no, bueno, ya no tendremos las consecuencias, pero por mientras, con tal de que no haya escasez, como hubo hace un par de meses atrás, nosotros podemos seguir laburando. Eso es lo importante. Sí. ¿Y en la moto cuánto gastas? Sí, más o menos, hagamos de cuenta que unos 4.000, 5.000 pesos por día. ¿Por día? En combustible. ¿Pero te sirve, digamos, que se da igual? Sí, 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 me sigue siendo rentable todavía. Perfecto, perfecto, entonces, muchas gracias. No, de nada. 5.000 por día. Bien. Bueno, ustedes también, me encontré con todos los pedidos ya, miren. Bueno, son del delivery, claro. A ver una chica, nunca había visto a una chica que trabaja en pedidos ya, hola, ¿cómo te va? Y mira, vení un ratito por este lado y te quiero... Yo no había visto, te juro, a una chica, siempre he visto chicos. A mí me han llevado una chica. ¿Cuánto cargaste en combustible? Y como 3.000 pesos llenos. 3.000 pesos llenos. ¿Y cuánto dura un tanque una moto? ¿Cuánto lleva una moto en litros? En litros y calculándola en pesos lleva 3.000. 3.000 es lo que... 3.000 pesos, pero en litros, ¿no sabes? No. No sabemos. No, las mujeres no sabemos esas cosas, te entiendo. No, pero el tanque por ahí, ¿cuánto le dura un tanque? Claro, ¿cuánto le dura? ¿Cuánto dura un tanque una moto? Porque alguno... Un día me decías, ¿no? ¿Un día? Claro, un día. No, un día no, un turno, que sería... Ah, un turno. Tres horas. Yo entendí. Tres horas. Tres horas, claro. Tres horas, chicos, yo había entendido un día. No, no, no. Estas llevan 110, más o menos 3.000 pesos le cargo y dura 3, 4 horas. Ah, claro. Es el turno que trabajemos. Es rentable todavía. Sí. ¿Y por ahora...? ¿Sacaste cuenta? ¿Cómo? Cuando venga el aumento, ¿sacaste cuenta ya va a seguir siendo rentable? No, no, todavía no he sacado cuenta. Para que, claro, totalmente. Uno lo tiene que seguir usando, ¿no? Claro. Pero bueno, para saber cuánto te está conveniente. Muy amable. Muchas gracias. Claro, no sabía la cantidad de litros, pero yo no había entendido si era por día o por turno. No, está bueno saber cuánto. Vamos a ver un taxi que está cargando aire, pero el señor no está cargando como tiene, pero le podemos preguntar qué opina. Por ahí ni se enteró, qué sé yo. Está bueno, se lo recordamos, ya que está en la estación de servicio. Se me va. Señor, venga, que me lleva. Hasta el canal. ¿Cómo le va? Bájeme. ¿Cómo le va? Le saluda Gisela Campo y le pregunta si le puede hacer un viajecito. ¿Cómo le va? Hola. Sí. ¿Puede bajar un poquito? Si me acerco a que no lo explico. Va a aumentar el combustible esta noche. ¿Cómo lo va a afectar? Todo aumento. ¿Usted utiliza el auto para trabajar? ¿Cómo lo... ¿Con gas? Claro, pero el gas también va a aumentar después. Sí, sí. ¿Te afectó estos días que hubo inconvenientes con la escasez de gas? Eh, no. No, no, no. Todo normal. Mendoza. Mendoza. Bueno, que le vaya lindo. Lo dejamos ir. Adiós. Claro, todos los taxis de Mendoza deben andar a gas, Silvia. Bueno, como ven, está bastante tranquilo. La roduría, ¿no? Todos, todos, todos. Sí, sí, bueno, pero duele, chicos. Yo también tengo auto a gas, pero también te duele, al menos según la cantidad de kilómetros que le hagas. Imagínate un taxista que lo utiliza permanentemente. Sí, sí, sí. Tiene también su costo. No, te lo señalaba porque... Lo que pasa es que cuando estaba acostumbrado a un gasto... Sí. No, porque me quedaba pensando. Después te lo aumenta, se te va el presupuesto, ¿me entiendes? ¿Cuánto es un tanque de gas? Claro, menor. ¿Sos la que echas gas? ¿Cuánto te duele un tanque de gas completo? Sí, yo soy la gasista. Sí. ¿Cuánto es en plata? Mira, esta mañana en Eche son 5.700 pesos según el día, viste, que a veces tiene más presión. Calculale 6.000 para rebondear en un tubo de 90. Sí. Y andás... Una semana. Yo he estado calculando en ciudad, que voy yendo, viniendo al trabajo, a la escuela de los chicos y demás, 180 kilómetros más o menos, con reserva incluida. Bien. Es bastante, rinde mucho más que la Nasta, obviamente. Exactamente. Pero vos te acostumbras a que tenés ese presupuesto y después, si vienes menor, después lo cambiás. A ver si me acerco de nuevo por acá. Es que para acompañar a todo, ¿no? Lo que siempre decimos. Claro, es que todo va... Que acompañe todo. O sea, sube el sueldo, sube el combustible, sube todo en la misma proporción. Ahí está el tema de todos. Es la del cierre, Silvia. Tiene que ser la mejor. Exactamente. No, se reolvide. Es la del cierre, justamente. El cierre de cristales. La del cierre de cristales. Bien, Silvi. Ahí está el panorama, entonces. Estar mético, estar mético. No hay colas. Lo importante es que no hay colas en algunas. En otras hay, pero poquitas. No se desesperen, porque hay para todos. No hay problemas con el GNC, como escuchaban, que en estos días también habían dimes y diretes con respecto a eso. Y bueno, habrá que volver a admitir un nuevo aumento y acostumbrarse al bolsillo, sacar cuentas, a ver qué nos conviene y ver si nos conviene seguir yendo en vehículo, o en transporte público, en bicicleta, bueno, cambiar de movilidad, en fin. Claro, como decía el señor, ¿no? Pensar en otras alternativas para poder moverse. Como decía el señor. Claro, ya habla de ir al transporte público. Gracias, Silvia. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, ¿y cómo sigue la historia, no? Pablo Gerardi, como siempre, continuamos con esto y vemos cómo va a seguir. Obviamente los aumentos van a seguir existiendo en los combustibles, ¿no? Seguramente porque están difiriendo algunos de los impuestos. Y me tomo la palabra de uno de los usuarios recién, que todo sube. Y es verdad. Lo que va a pasar con los combustibles si el gobierno decide impactar esto que está difiriendo. El mes que viene tendríamos un aumento mucho más importante que el actual. ¿Por qué? Porque lo que está pasando ahora al precio del litro es apenas una porción, un 8% en vez de un 50% de lo que tenía que trasladar de ese impuesto a los combustibles líquidos. Vale decir que este impacto de mañana en la materia impositiva apenas iba a ser un 20% de lo que hubiera correspondido. Es una larga historia de tres años en que se vinieron congelando esos impuestos. Sí. Desde el 2021 hasta el 2023 y ahora empiezan a impactar. Y Silvia lo explicaba bien recién. Además hay que ver que el dólar oficial subió 2% por mes y hay que ver cómo se mueve el precio del barril de petróleo. Pero eso dejémoslo brevemente o un segundo al costado. En materia impositiva, el aumento de mañana podría más o menos estar entre 40 y 45 pesos. Si es que las petroleras que tienen liberado el precio no deciden incorporarle un poco más por alguna otra variable que las impacte. Hay que recordar que también el combustible ha bajado entre un 13 y un 15% en sus ventas en lo que va del año. Entonces también lo sienten en la baja de la demanda. En la super recién, Silvia, lo que marcó se vienen como 100 pesos de aumento por litro, ¿o no? Sí, sí. Y vos hablas de 45, ¿el resto qué? Se lo está poniendo la empresa. ¿No viene directamente de la suba por el impuesto al combustible líquido? Claro, mañana lo que debería suceder es que las petroleras, indefectiblemente, transfieran al precio ese porcentaje que por litro es más o menos el 1,2% más el 2% de suba del dólar que va en un crawling peg en una especie de escalerita muy tenue hacia arriba. Devaluación por goteo. Una devaluación por goteo. Pero las petroleras nos vienen acostumbrando los meses anteriores a siempre ponerle un poquito más, un 1%, un 2% más que le van sumando. Ya todo eso será materia de expectativa, a ver qué pasa después de la medianoche. Pero en principio lo de junio estaría en torno al 3, 4, 5% y el problema viene en julio porque ese 8% que yo les decía que va a ser transferido mañana como impuesto, el mes que viene es del 100.